¡Gol! Aquí puede estar el primero, ve el toque, se trae a Vladimir Díaz, le estrella la pelota en la cara, ¡Gol! Vladimir Díaz el encargado, punto penal, carga corta, Vladimir Díaz con el trozo, puede ser el primero gol, ¡Gol! ¡Gol! Monterrosa, por medio de ahí, el pase hacia adelante, tiene buena pinta, centro hacia atrás, puede ser el segundo y está, ¡Gol! Otra vez en Díaz de Alianza, buena pared, el Cavernícola que la devuelve, la pelota de Monterrosa con el balón de profundidad para Vladimir Díaz de primera intención, ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!